de verdad me llevo muy muy bonita experiencia de este curso y las que quieran que postulen y lo hagan porque vale la pena nos ha ayudado mucho para aprender y poner en práctica todo lo que hemos conseguido en este curso me siento súper orgullosa terminamos una capacitación muy importante interesante como pilares de verdad que hicimos una capacitación de cafetería se capacitaron terminaron de mujeres más del 75 por ciento de todas las que empezaron y creo que fue un éxito esto lo logramos gracias al aporte guzmán y la raíz del servicio nacional de la también como no decirlo la botec tenis realmente nos sentimos orgullosos porque sabemos que un gran porcentaje esas mujeres van a estar y su trabajo lo van a hacer en forma de pendiente y también independiente y eso es el logro de esta capacitación y la verdad que como servicio nacional de la mujer y equidad de género estamos muy contentas de este tipo de iniciativas sobre todo porque rompen los estereotipos de los cursos que se desarrollan justamente porque él por ejemplo desarrollar cursos en el rubro de gafetería electricidad tienen que ver con rubros que han sido históricamente masculinizados en ese sentido creemos firmemente en el compromiso que está llevando a cama a cabo la cámara de la conducción en reducir brechas en el mercado laboral y favorecer la autonomía económica de las mujeres justamente rompiendo los estereotipos los cuales nosotros como servicio nacional de la mujer justamente estamos tratando de impulsar sí que creo que es una alianza estratégica importante que estamos llevando a cabo entre ser una mezcla cámara y el mundo privado que también pone su franquicia tributaria para financiar este tipo de iniciativas el programa de capacitación estuvo desarrollado en 100 horas de capacitación orientados a capacitar a 30 mujeres como ayudantes de instalación de artefactos de artefactos de cafetería y estuvo desarrollado en 70 horas prácticas y 30 horas teóricas donde se desarrollaron módulos de apuesto laboral prevención de riesgo y accidente y todo lo que tenía que ver con instalación de piezas y artefactos en cafetería así como también su mantención y reparación tenemos la realidad de muchas de las chicas que han llegado con nosotros que parten siendo jornales pero vemos la necesidad que tienen de poder tener mejores ingresos porque la gran mayoría como bien lo dice el programa son los pilares de su hogar y necesitan poder generar mayores ingresos entonces vemos que en esta posibilidad de ser partícipes de capacitaciones podemos impactar en ese cambio en la vida de nuestras mujeres y que mejor también si podemos hacer las partes de guman y la reina así que es una tremenda motivación ver cómo este pequeño aporte genera un cambio y un impacto en la vida de nuestras mujeres que más ayuda mucho para aprender y poner en práctica todo lo que porque hemos consiguido en este curso así que agradezco a todos a todas las ciudades de los fundamentales que nos ayudaron a los profesores y bueno esto nos abre camino a muchas cosas más y estoy contenta y agradecida con todos con dios y por la oportunidad brindada la cámara chilena de la construcción contra incente color como ágil arraín por el sense y por todas las instituciones que nos apoyan incondicionalmente y yo bastante me llevo amiga familia aprendizaje salí de mi zona de confort aprendí que hay más oportunidades en la vida que no por ser mujeres podemos echarnos abajo hoy en día gracias a estos cursos a esta empresa se están abriendo los caminos y en la que quiera postularse y la que quiera avanzar que lo haga estudien porque todo se puede todo se puede con hijos sin hijo aquí gracias a dios ayudaron hasta con los niños gracias a ti 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 gracias a ti